Comprá tus monedas con papa y armate el equipo que querés Link de compra y código de descuento en la descripción ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play, nuevo video de FIFA 18 Recompensas de Squad Battle, ahí están viendo He terminado, esta semana he terminado en Elite 2 Aunque ahí me dice Elite 1, no entiendo por qué Porque como me daba la misma cantidad y calidad de sobres Y me daba, creo que 20.000 monedas menos Me relajé y me fui por acá, dejé un montón de partidos sin completar Porque estuve haciendo esto mismo en otra cuenta Y como vieron en Twitter, me salió con 5 partidos Me salió un Fellaini que vendí en 50.000 monedas O sea, culo, pado, tanga, diría el Pepo Y además de estos sobres, como ven, tengo 21 sobres Que fui haciendo a lo largo de todo el fin de semana De SBC y demás que voy a ir abriendo Antes de comenzar el video, quiero recordarles Que en la descripción del video tienen el tutorial de cómo comprar monedas Básicamente lo que explico es no más de 50.000 monedas por día E ir utilizando jugadores que tienen lealtad O sea, abrimos un sobre de 7.500 Y con todos esos jugadores nos vamos pasando el máximo 10.000 monedas por cada jugador Máximo 50.000 monedas por día De esa forma hice todo el año pasado Y no tuve problemas Pero lo explico en el tutorial para comprar monedas Vamos a abrir el primer sobre Este es el sobre de plata Un sobre choto Un sobre choto Pero vamos a ver qué es lo que sale Porque por ahí se clava un... Nada, no, no se clavó nada No se clavó nada La misma nacionalidad que Mectarian Todo así entero como está Lo mando para el club Y voy a descartar todo lo que nos sirve Vamos con una mejorita de oro Hoy día el directo de Cacho Le han tocado lindas cositas Y me dio ganas de hacer alguna mejora de oro Como para ir alimentando un poquito este video DFC Bedner Como que no Voy a tocar uno de estos sobres de SBC O de lo que sea A ver si empezamos No viene panel No viene panel No viene ni único Lo que me chorearon Vamos con otra mejora de oro Le tengo fe a alguna Alguna me va a tirar un panelazo Amigos recuerden que en la descripción Tienen sorteo de FIFA 18 O 60 dólares Si ya tenés el FIFA 18 Te podés ganar 60 dólares Bien Bien Porque mi titular es Bailes Pero no iba a comprar Warrows Pero ahora que lo tengo Posiblemente lo pruebe Como dije en la descripción Sorteo de FIFA 18 O 60 dólares Y también hay un sorteo Para la Argentina Game Show Así que los espero Van, retuitean Y esta semana Voy a estar definiendo El sorteo de FIFA 18 Y ojalá Se lo pueda ganar Alguien que no lo tiene Y o si no Se va a ganar Una linda PSN O tarjeta de Xbox Equivalente a su valor A ver quien viene Español No me hago ilusiones No me iba a hacer ilusiones Porque sabía Cuando puso Español Era 90 a 10 Que era reina contra De Gea Última mejora de oro No viene con Paneles Me voy a quedar Kenchi Me voy a quedar Kenchi Con las mejoras de oro Bueno Bueno Gailes Me voy a quedar Kenchi A ver quien acompaña a Gailes O sea Imaginate que Si el mejor era de 75 Uno mucho no podía esperar Vamos a empezar Con los picantes Picantes ven a mi Panel Y One to Watch O icono Te pido Me pongo en Me pongo en ñañoso A ver ¿Escanol? ¿Otra vez? ¿En serio? ¿No hay otro? ¿No le podés mandar a De Gea? ¿Siempre? Reina 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 Che Sport No te jodes Si me mandas Uno que camine Uno One to Watch En serio te digo A ver que queda Vamos con este Que parece como Como el más Pete 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 O sea Yendo por lo más Tobara No Tobara Tobara No hay panel No hay panel No hay panel No hay panel Era obvio que no era boludo Pero te juro que hasta que vi el nombre y la cara Dije Modric Los paneles No puedo ser tan boludo Te juro que no puedo ser tan boludo ¿Cómo has dicho? Bien Algo debe valer No me voy a fijar cuánto Pero así entero como está Mandamos todo eso para el club Y esto así como está Te lo descarto Bien Necesitamos el caminante Lo sé yo Lo sabes vos Tu mamá Y lo sabemos todos A ver acá si vienen paneles ¿No viene panel? Vino Rolo Raulito ¿Qué te pensás? Que por haberme dado a Mertens En el último video Ya después no me tiene que tocar más nada Te pido por favor Esto esto descarto 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 Y todo el resto Lo voy a mandar el club No, no Me tengo que sacar La Racing de encima Me saco Afuera Racing de encima A ver A ver acá A ver acá Dale Dale, dale, dale Me saqué la Racing Viejo Ni así Bien con Miralis Bien con Miralis Pero mandame un extremo belga De Chelsea ¿Sabés qué? Topi Festejo In Topi Lanzani Te quiero probar Bien todo esto para el club Me voy a guardar acá a Miralis El resto lo voy a descartar todo Y ya entramos en la desesperación Ya estoy desesperado No tengo por qué ocultártelo Te digo la verdad A esta altura A esta altura Ya pensé que te iba a tener un caminante Y no A ver No hay panel No, debe haber habido un problema Un problema eléctrico Debe haber habido un problema eléctrico Bien con Fernandinho Bien con Fernandinho Bien Todas las cabezas Todas Toda la fe puesta En la recompensa De El Squad Battle O sea De acá Sin A ver acá Salvame Salvamelo Porque abro sobres De 7500 A mano poder A ver panel A ver Cruata MC Real Madrid Madrid Excelente 1.89 Qué linda manera Qué linda manera De completar La recompensa Del Squad Battle Narigón Te amo Te amo Narigón Ojo que estoy metiendo Mucho Real Madrid No sea cosa Que en las próximas semanas Meta al Batacazo A ver si lo acompaña Algún One to Watch Sería hermoso A ver A ver A ver No 100.000 monedas El Squad Battle Después de los SBC Es lo mejor Que le pasó A Ultimate Team Espero sus likes Participen de los sorteos Y nos vemos En el próximo video Chau chau ¿Por qué? Amém .